Hay un proyecto para reducir el salario de los congresistas. Lo que pasa, mis queridos amigos, es que del salario de los congresistas depende el salario de los magistrados de las cortes, el salario de los procuradores delegados, de los fiscales delegados, de los defensores del pueblo delegados. Es decir, que no es el salario de los congresistas, son muchos salarios los que están en juego. Y en esas circunstancias, todo el que puede, le tira su piedrita a la marquesina y entonces la marquesina se cae. Parece, parece que está extraviado el proyecto para reducir el salario de los congresistas. Yo de mi parte digo que mientras lo hagan bien, no importa el salario que les paguen. Lo grave es que les paguen un salario altísimo y no cumplan sus deberes. Eso, sí, me parece gravísimo. Hoy una noticia que quiero comentar con ustedes y que me parte el corazón. Es relacionada con el número de niños que mueren en su primera infancia, entre 0 y 5 años, por desnutrición. Quitemos la palabra, mueren de hambre en la Guajira. Y nos dieron una información que quiero que verifiquemos. Los recursos que se le dan a la Guajira de parte del gobierno central son inmensos. Suficientes para resolver el problema de la desnutrición de los niños, para que no mueran de hambre. Pero de esos recursos muy grandes, solo llega una pequeñísima parte a donde debe llegar. La otra parte se pierde por corrupción. Entendámoslo, la corrupción de los adultos mata a los niños en la Guajira. ¿Cómo les parece esa noticia? Doctor Fernando, muy triste. Precisamente es la ONG, perdón, la ONG Nación Guayú la que hace la denuncia. Hace unos dos días más o menos, el ICBF, doctor Fernando, ha dado una cifra de 60 niños muertos por hambre. Usted lo dice, no se dice desnutrición, pero eso es física hambre. Y precisamente varias ONG de la Guajira, una de ellas Nación Guayú, le dijo al ICBF que eso no era cierto, básicamente. Y que según sus reportes, ya en lo que iba el 2022, que ya se va a acabar, son 200 niños los que han fallecido. No dan el dato exacto, lo voy a buscar, pero dice esta ONG que la mayoría de esos casos es niños entre 0 y 5 años. Y que supuestamente lo que da el gobierno nacional, señor. No, no, que qué horror, digo yo. Ah, sí, sí, señor. Y que son, según entiendo, dice la ONG, que a la Guajira se le aprueban para ayudas a través del ICBF 500 mil millones de pesos, pues para que se atienda precisamente este problema. Lo que no sé es exactamente de ese presupuesto cuándo es lo que realmente se aporta. Lo que dice esta ONG es que es muy poquito y que el resto se lo roban en corrupción. Qué espanto, qué espanto. La corrupción mata a los niños de hambre en la Guajira. ¿Habrá derecho a esto? ¿Lo perdonará Dios? ¿Se puede perdonar de alguna manera que maten una criatura de hambre? ¿De hambre? ¿Un niño llorando de hambre y no lo socorren porque la plata destinada a darle alimentación se la roban? No, no hay derecho, no hay derecho. Uno no puede explicarse eso. Está en la Guajira. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene que dar explicaciones. ¿Por qué los 500 mil millones de pesos no llegan? Es que si llegaron, oigan esa cifra, habría para darle de comer a todos los niños guajiros entre los 0 y los 5 años. Y sobradamente, ¿qué pasa con el dinero? Se lo roban, se pierde en corrupción. Habrá derecho, habrá derecho. Este no es el crimen más atroz que se puede imaginar. Sí, doctor Fernando, es una atrocidad, la verdad. El viernes, la directora actual del Instituto de Bienestar Familiar, ella se llama Concepción Baracaldo, no la conozco, no sabía de ella. El viernes se anunció un nuevo plan de acción y bueno, todo ahí una parafernalia porque precisamente el presidente Gustavo Petro le llamó la atención que cómo era posible que eso estuviera pasando en la Guajira, etcétera, etcétera. Pero pues doctor Fernando, del dicho al hecho, hay mucho trecho, dicen en mi país. Entonces, esperar a ver si realmente se toman acciones. Planes de acción, todo se va en planes de acción y la corrupción hace perder el dinero y los niños se mueren de hambre física. Esto no puede suceder, esto no puede suceder en un país, yo no digo en un país civilizado, en cualquier país del mundo, esto no puede suceder. Un niño que llora de hambre y el dinero que hay para darle comida se lo roban unos corruptos. No, esto no puede suceder, bueno, pero sucede, ¿no? ¿Cuándo concluye, o díganos si ya concluyó, el primer ciclo de diálogos entre los delegados del gobierno, es decir, de Petro y el ELN? Sí señor, ayer, ayer era el último día de este primer ciclo, que no sé a qué se habrá llegado de acuerdo, me parece que Iván Cepeda, recuerdo el senador del Pacto Histórico, dio allí un balance, ya lo voy a revisar, pero sí ayer, doctor Fernando, ya se confirmó que será México la sede del segundo ciclo, que empieza en enero, no sé qué día de enero, pero a partir de enero el segundo ciclo en México, ya quedó eso definido y además la delegación del ELN no va a regresar a Colombia, sino que se va a quedar en el Humboldt de vacaciones, digo yo, se va a quedar allí porque dicen que el régimen de Nicolás Maduro sí les garantiza la seguridad y bueno, argumentan eso, se van a quedar allí hasta que tengan que viajar a México cuando empiece el segundo ciclo de negociaciones. Bien alimentaditos, los que se mueren de hambre son los venezolanos, pero los del ELN van a estar bien alimentados por Nicolás Maduro. Bueno, tenemos que averiguar, bien averiguado, qué pasa con los bonos de 500 mil pesos que se le van a dar a la gente más pobre, a los viejitos que no tienen pensión de jubilación, a las mujeres cabeza de familia que no se pueden mantener, 500 mil pesos para cada uno, de aguinaldo, y dicen que obviamente esto tiene que continuar de aquí en adelante mes por mes, porque el hambre no solamente da en diciembre. Sí. ¿Se sabe alguna cosa? Doctor Fernando, yo no lo tengo claro, lo voy a averiguar, sí sé que se había anunciado un aguinaldo, así, se le han llamado en varios medios de 500 mil pesos, pero voy a averiguar el proceso y la información porque de verdad que no lo tengo a la mano, no sé cómo se debe pedir, cómo es el proceso para que el gobierno le dé esa ayuda. Y me perdone que le cambié de tema, antes de irnos a la música y nos vamos al panorama internacional, doctor Fernando, porque hace unos minuticos, por lo menos unos 20, el Parlamento Europeo acaba de destituir ya a la vicepresidente Eva Kaili, doctor Fernando, la griega que recibió una cantidad de dinero por parte de las autoridades de Catar, supuestamente, es lo que se dice, es sospechosa de recibir sobornos por parte del gobierno de Catar, y bueno, unos funcionarios de las autoridades belgas encontraron una gran cantidad de bolsas de dinero en efectivo en su casa, y bueno, ya ha sido, doctor Fernando, destituida del Parlamento Europeo. Bueno, entiendo que el marido también está preso, el marido de la vicepresidente, dicen que en todas partes se cuecen a más, pero es que esto sí, esto sí desborda la imaginación de cualquiera, ¿no?, la vicepresidenta de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, sí, señor, la vicepresidente del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, nada menos que eso, nada menos que eso, y esta señora recibiendo dádivas de un país donde, damos una pista, se juega el Mundial de Fútbol en este momento, ¿no es así? Sí, sí, señor, así es, bueno, obviamente empieza toda la investigación, hay otras tres personas más, creo que sí, incluyendo al esposo, tres personas más que también han sido arrestadas por eso, doctor Fernando. ¡Qué horror! Si en Colombia llueve, por este lado no escampa. Muy bien, está procesado el hombre que impulsó una de las criptomonedas, donde hubo una quiebra, pero absolutamente monumental, dan unas cifras colosales. Las criptomonedas, es que ese es un albur, nosotros le decimos a nuestros oyentes, a los que tengan la tentación de invertir en criptomonedas, yo les digo, si les sobra el dinero, pueden apostar a que de pronto la plata no se la roben, pues gástesela, gástesela en eso o en cualquier otra cosa, pero que es un riesgo inmenso, es un riesgo inmenso. Las criptomonedas no tienen banco central, no tienen quien las vigile, las criptomonedas son un puro fenómeno especulativo con dinero. Y aquí, en este caso, hubo una defraudación gigantesca y los Estados Unidos están llamando a juicio a su autor principal. Sí, que ya fue arrestado, 32 billones de dólares. ¡Ay, Dios mío! 32 billones de dólares. 32.000 millones de dólares. Así es. ¿Fue lo que se perdió o era el valor total? Sí, era el valor total de la empresa, doctor Fernando, y de manera repentina, pues se declaró en bancarrota. O sea, ¿cómo usted pierde esa cantidad de dinero? 32.000 millones de dólares, Virgen Santa. Tenemos que averiguar bien, porque dieron la noticia, sino más al pasar, de un tiroteo en Buga. Palazos en Buga, con seis heridos. La ciudad, señora, la ciudad católica por antonomasia, el señor de Buga, los milagros en Buga, y mire usted aquí, tiroteo en Buga, con seis heridos. Se cumplió un año de la desaparición del último gran charro mexicano, de Vicente Fernández. Yo todavía no lo supero, doctor Fernando. Me estoy viendo en Netflix. Aprovecho para recomendarles la serie. La pasaron en televisión abierta, me parece, en Colombia. Hoy en día está disponible en Netflix. Véansela si son fanáticos de Chente como yo. Les va a encantar, porque está muy buena, inspirada en toda la vida y la carrera artística de Vicente Fernández. Y las actuaciones están muy buenas. Es bastante entretenida. Bueno, aquí le estoy siguiendo la pista a otra noticia, pero no sé si es fútbol americano o eso. Yo creo que es fútbol americano. El coach de uno de los equipos, Mike Leach, murió a los 61 años después de ser hospitalizado por temas cardíacos. En todo caso, parece que el fútbol es muy peligroso. Dígaselo a la tata. Que no solamente es por practicarlo, sino por seguirlo, por hablar de fútbol. La cosa es muy complicada. Bueno, los desórdenes en el Perú. ¿Quién causa esos desórdenes? Los comunistas. Los comunistas que llevaron a Castillo al poder. Entonces, ahora tiran piedra, ponen puntillas, atacan a la población, atacan a la policía. Dejaron sin aeropuerto Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú. Parece que ya está restablecido el orden en el aeropuerto, pero ¿quién va? ¿Quién llega a una situación como esa? Sí, doctor Fernando. Está complicada la situación. También atacaron medios de comunicación, sedes de entidades públicas. Ahora se le suma cúscoles de cierre más temprano el tema del cierre de vuelos y trenes. Bueno, está bien complicada la situación, doctor Fernando. Bueno, y se nos está pasando el tiempo. Vamos con la música. Es verdad. Vamos con la música.